No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son los Rappers más blocs, de bloc, de gong, las boks, mi gong, que prenden fuego los blocs, porque lo que tienen para nosotros es una fábrica segunda, seguro que va a verse partir los sendos, sendos, solo feitos, los docks, el que te cula es un rame bocateca pula, fuerza niña freddy kruga, puros fríos como cula, voy quitando su amargura, cada que las clavo, voy saco puntura, no hay más ni una bula, voy hacia tu yugula, like a patadas de mula, lo prendí, se volvió, ni nada le sirvió, ni nada le sirvió, ni ser así, medio calmic, ni les que vi, cada que suelte mis barras, usted es su corazón, mejor agacha su cara dentro del caparazón, pues esa es la siempre razón de que nadie nos da para atrás, mejor ver dónde va, porque cada momento me toca pasar, le di buena vuelta, sobrito y que estúpido, ya no existe la buena comparación. El peligro que haya más para el sonido, ¿qué puede hablar si lo has conocido? El verdadero nivel de Mochadone, ¿cómo se hace? El peligro que haya más para el sonido ¿Qué puede hablar si no hay conocido? El verdadero nivel de muchos andores Como ya se ve, el peligro de papel Cuando la crítica en el nivel de lírica y lírica Líricamente no está para ser eficiente Así que detente, ven y cambia Todo lo que mostré Poca gente puede creer que así se debe de hacer Y sus malos pasos son vasos vacíos aquí Cuando llegue en el beat, igual que en el mix Sabrá de la skill El peligro que haya más para el sonido ¿Qué puede hablar si no hay conocido? El verdadero nivel de muchos andores Como ya se ve, el ejemplo de papel Ya respeta el código de un ánimo Mejor que hagas de demanda no canse la impresión Nuestra combinación imagina su rola Que tenemos un fono en el cielo